A ver es... ¿Qué es? ¡Guau! ¿Estás haciendo los dientes? ¿En serio? ¿A ver si no te has efecto ahora? No, te están enfocando a ti solo Hoy es domingo y como cada domingo ¡Nuevo vídeo! ¿Qué? ¿Qué me hago? ¡Qué emoción! Estoy aquí con Camilo y The House Son las 10 de la mañana ¿No puedo hablar? ¿Por qué? Son las 10 de la mañana y es que anoche Bueno, llevo la tarde, recibimos esto de aquí Que es para saber nuestros orígenes y nuestro ADN ¡Uh! ¡Qué emoción! Bueno, esto no es ninguna colaboración, soy el único youtuber Pringao que ha tenido que pagar Pero es que se lo vi a Andrea Compton y me muero de ilusión Por saber el resultado y dije, si no quieren colaborar conmigo Yo lo pago Y tengo aquí dos porque dije, vale, mi resultado Va a ser bastante más obvio Yo creo que voy a salir 100% ibérico Y yo pienso que no porque tiene como ojos azules, pelos rubios Con lo cual le sale inglés, alemán o algo así La putada es que hay que esperar un mes hasta que lleguen los resultados Porque hay que enviarlas a Houston Lo que yo decía es que me hace ilusión hacerlo con él Porque sé que a él le van a salir como más mezclas y más cosas raras ¡Ajá! ¡Ay! Yo ni he desayunado ni nada y tampoco me he cepillado los dientes Porque he dicho en esa cosa que es como figure el ADN Que salga de la Antártida o algo No, imagínate Tenemos un sobrecito acolchadito que pone ¡Houston, Texas! Hay que meterse este bastoncillo en una de tus... ¿Cómo se dice? Mejillas He visto muchos vídeos de estos, muchos Y nadie es 100% de ibérico, ¿vale? Pero sí que los de verdelis, los hijos Sí que tienen todos 100% ibérico Y cuando los vi dije, vaya mierda a mí también me va a tocar Me hace ilusión como un poquito de... Él quiere ser de Egipto No, pero sí que me gustaría que de repente dijera, yo qué sé ¡Marís! ¡Corre rápido! Hasta aquí, hasta el negro Pero es que... ¿Y luego cómo metemos esto aquí? No hables aquí, te vas a alterar ¿Cómo lo partimos? ¡Rápido! Que no, chico, que no se tiene que abrir No hables Que no hay que meter eso allí Pero ¿cómo que no? De aquí... Ajá, 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 ajá Y ahora cómo parto esto... ¡Ay, ya está! ¡Ay, primero! ¿Así, Camilo? Sí, sí, hasta el fondo, hasta el fondo ¡Ay, qué susto! Vale, uno aquí No hables, que no quiero que tus partículas vayan a... A esto Ay, chico Ajá, 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 ajá Y ahora hay que echarlos en esta bolsita de peligro, danger Lo pone danger Bueno, lo que sea Vale, chicos, ya están Vamos a esperar 3-4 semanitas a esperar el resultado ¡Aaaaaaaah! Ya han pasado... ¿Cuántas semanas? 3 semanas Y de repente a mí me llegó el email Y a los 2-3 días a él No sé por qué a mí me olvidaron ¿Cuándo? ¿A mí por qué 3 días después cuando lo hicimos al mismo tiempo? Porque seguro que tienes un montón de mezclas, yo seguro que tengo 100% ibérico ¡Ya los tenemos! Yo creo que me va a salir centroamericano Y aparte creo que me va a salir... Él es latino, por si no lo sé, es colombiano Y creo que me va a salir centroamericano Algo de ibérico porque supuestamente tengo un tatarabuelo o bisabuelo gallego Y creo que me va a salir algo de nativo americano No, eso es lo que él quiere Ojalá me toque algo de nativo americano Yo creo que no Yo ya le dije a él que yo creo que a mí me tocaría 100% ibérico Pero me dijo que no Yo creo que no, yo creo que le saldrá ibérico y algo de italiano Italiano por la cara, no, tú no me dijiste italiano Alemán esas cosas Alemán esas cosas Uff Que ya está, que ya está Que ya está Que sí A ver Ya o no? Sí Venga, va 8,6% centroamericano, flipando 17,3% ibérico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 8,2% es nigeriano ¿Qué? Flipando 7,3% judío hasta que nací Hola Y 8,6% etnias más A ver Indonesia ¿Qué? Escúchame Me encanta mi mezcla Estoy flipando 8,2% nigeriano Flipando con Nigeria Irán, Egipto, Turquía, Indonesia Yo soy de todo el mundo, chicos Bueno, ahora vamos Después del subidón de él Vamos a ver Mis resultados Tan tan A ver el porcentaje A ver es ¿Qué? 68% ibérico Hola ¿Qué es? Balcánico ¿Eso qué coño es? 15,7% balcánico ¿Eso qué es? 15,7% balcánico Euclaria ¡Uh! ¡Servia! Flipando ¡Ahhh! 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 2,8% europeo del noreste ¡E-hola! ¡Ahhh! 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 ¡Qué guay! ¡Ahhh! ¡Estás contento! Hola Flipando con esto 68,3% ibérico 15% balcánico 15% balcánico ¿Qué? ¿De Francia? Que sí, pero se ha gritado Alemania y Francia ¡Guau! Italiano Mira lo que te dije Pero es que yo he visto vídeos He visto vídeos Que hay gente que tiene el 100% ibérico O sea, 100% de España Pero... Pero... ¿68? A ver, tengo que decir Que es que resulta que mi abuelo Fue adoptado Entonces no se sabe realmente Los padres quienes eran Entonces bueno Bueno, si viene de todo eso A saber Pero claro ¡Qué fuerte! Estoy flipando ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué heavy! ¡Qué guay! ¡Ahhh! Me voy súper emocionado Voy a continuar más Así que nada chicos Espero que os haya gustado Compartid este vídeo Por vuestras redes sociales Comentadme a ver que creéis De donde vengo O comentadme si habéis hecho este test Y nada, nos vemos la semana que viene Con un vídeo más Uy Hola, qué fuerte Estoy flipando